Noche, noche, tú que sabes de la soledad Donde estará, a quien amará, dile que siempre la esperaré Noche, noche, tú que sabes de mis lágrimas Donde estará, a quien amará, dile que siempre la esperaré Dile a ella lo que siento yo, que sin sus besos yo moriré Dile que siempre la esperaré, en ese parque de la ciudad Dile a ella lo que siento yo, que sin sus besos yo moriré Dile que siempre la esperaré, en ese parque de la ciudad Noche, noche, tú que sabes de mis lágrimas Donde estará, a quien amará, dile que siempre la esperaré Dile a ella lo que siento yo, que sin sus besos yo moriré Dile que siempre la esperaré, en ese parque de la ciudad Dile a ella lo que siento yo, que sin sus besos yo moriré Dile que siempre la esperaré, en ese parque de la ciudad